Muy buenas a todos chicos, venimos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7, soy Mero Soler y hoy os traigo la guía de la contra-reloj de Mazda RX-8 en Nurburgring GP Una contra-reloj en la que la verdad he decidido darle más, he dicho que pasaría si en vez de darle 90 aquí menos como siempre le doy un poquito más Pues me ha salido esto, 21,1.1 es lo que hemos hecho, estamos sextos del mundo con un tiempo que está bastante, bastante, bastante bien Le metemos más de 3 segundos al récord del mundo, o sea al récord del mundo no, joder me gustaría, al oro, vale chicos 3 segundos y medio al oro Así que vamos a ver, importantísimo el tema de las marchas, este coche es un coche de cambio manual en H, por ende las marchas son súper importantes, muy 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 importantes Entonces muchas veces en vez de salir en segunda, que sería lo obvio, saldremos en tercera, porque aunque parezca que no, el coche va mejor así Entonces vamos a, primero que nada, la última curva, importante, salir con velocidad en la última curva para empezar bien la vuelta Podemos ganar una o dos décimas solamente con esto, abrirse un montonazo, acelerar la toma en tercera desde el principio, súper tempranito Para que el coche salga con muy buena velocidad y ahora, antes de cruzar la meta, meter cuarta Para empezar la vuelta en cuarta marcha y ese tiempo que se pierde cambiando de marcha no lo tengamos Entonces cuando empezamos la vuelta ya vamos en cuarta y no perdemos tiempo Con estas dos cosas que os acabo de decir, cuatro décimas o tres se pueden llegar a ganar, eh Y no es coña, si salen lento y encima metes cuarta pierdes mucho tiempo, eh Así que, ya te digo, mete la cuarta antes de empezar la vuelta, empieza la vuelta con la cuarta ya metida, ¿vale? Eso es lo suyo Ahora, vamos a llegar aquí a la primera frenada, donde tendremos que bajar a segunda de golpe para hacer lo del frenomotor, ya sabéis Justamente cuando llegamos a la zona de hierba de la izquierda, tenemos que comenzar a frenar Vamos a meter aquí la segunda, dejamos que el coche frene, nos metemos hacia el interior y importantísimo que el coche pase por aquí Porque si pasamos por aquí tocando el piano de esta manera, el coche va a rotar más, ¿vale? Entonces a lo mejor renta más el frenar el coche un poquito más, pero pasar por aquí Porque eso va a hacer que el coche se gire de golpe Y con ese giro de golpe aceleramos a tope, sube prontito para llegar a la siguiente curva Donde simplemente no hace falta ni frenar, simplemente con levantar un poco el pie ya es suficiente Metemos tercera, levantamos un poco el pie para el coche enter en la curva Pillamos piano y cuando pillamos piano y estábamos al menos encarando ya el piano Que el piano de enfrente está justamente delante y podemos encararlo ya Pisamos a tope Hacedos a tope, salimos como un obús de la curva Y ahora justamente antes de llegar a la zona, a que se acabe la zona verde de la derecha Esta zona de aquí, justamente cuando se acabe esta zona Comenzamos a frenar y metemos la segunda para que el coche nos derrape un poquito Para encarar bien la curva Recordemos que si pisamos con las cuatro ruedas por encima del piano Estamos muertos, ¿vale? Entonces tiene que haber siempre una rueda dentro de la pista Haceramos en segunda y aquí sin frenar ni nada, ni levantar siquiera Vamos a tope en tercera y no levantamos en ningún momento Recordemos que si pisamos con las cuatro ruedas fuera de lo que es este asfalto de aquí O sea, este asfalto de aquí cuenta como bueno Este de aquí cuenta como bueno Pero si entramos demasiado pronto al piano este y la zona verde Vamos a ver como nuestra vuelta es invalida Y vamos a reventar la pared un puñetazo Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de hacer desde el principio Entrar súper cerradito Aquí se puede pisar con las cuatro ruedas fuera ¿Vale, chicos? Aquí sí que se puede Y intentar entrar por aquí más o menos Porque como entremos antes a la zona verde Nos van a quitar la vuelta, chicos Tenemos que entrar súper tarde a la zona verde Tenemos que hacer la curva anterior muy cerradita Para salir cerraditos y que no nos pase eso, ¿vale? Entonces por aquí se puede pisar Pero recordad de volver antes de que se acabe A la lazada normal, ¿no? Al asfalto Porque si no, si pasamos con cuatro ruedas por encima de la hora de después También nos van a quitar la vuelta, ¿vale? Ahora vamos a llegar aquí a la siguiente frenada Que es justamente cuando entramos en la... Cuando se acaba el asfalto de la derecha Se acaban los conos Frenamos justamente aquí donde se frena Tercero, dejamos que el coche de rato un poquito Lo metemos así levemente para que el coche entre en la curva Para que ese morro entre en la curva Accederamos un poquito Y justamente cuando llegamos a la altura del piano de la derecha Vamos a frenar Y no bajamos a segunda Nos quedamos en tercera Porque necesitaremos la tercera para salir bien de esta curva sin derrapar Pidamos el piano Accederamos a tope Y fíjate cómo salimos de la curva Sin que el coche nos derrape En tercera Y sin cambiar desde segunda Ahí ganamos mucho, mucho, mucho tiempo, chicos Ahora vamos a llegar aquí a la siguiente frenada Justamente cuando entremos más o menos... Cuando ya hemos entrado bien en el piano O sea, bastante tarde Bajamos hasta tercera y segunda de gol Para que el coche utilice el freno motor para frenar Vemos cómo el coche nos va a ir aquí abierto Pero ese es nuestro plan Queremos que se vaya abierto ¿Para qué? Pues para ahora Con el coche abierto A accederar, subir prontito Con buen ángulo Aquí sí salimos en segunda Y salimos con una velocidad espectacular Vamos a repetirlo, ¿vale? Vamos a frenar justamente Cuando estamos ya metidos aquí bien en el piano Segunda marcha Dejamos que el coche se vaya largo ¿Para qué? Pues para ahora Acederar a tope desde muy prontito Y que el coche salga sin derrapar Porque como el coche ya lo hemos metido mucho en la curva No hace falta girar el volante Porque sale resto ya de la curva Esa es la idea Aquí a tope Aquí cuarta Vamos a meter aquí la cuarta La marcha hay que estirarla, ¿vale? Le estiramos un poquito la marcha Para que el coche coja velocidad Y en cuarta a tope Esta curva se hace a tope, ¿vale chicos? A topita Entonces, ahora vamos a frenar Justamente antes de llegar al 100 Más o menos en el 125 O donde estoy de esa altura más o menos Frenamos y metemos tercera ¿Para qué? Para que el coche entre bien en la curva Nos comemos aquí todo este piano Que se puede comer tranquilamente No pongáis las cuatro ruedas por encima Van a tener siempre una en el asfalto Por si acaso Aunque no lo he comprobado Accederamos a tope en tercera Y ahora justamente Aquí abiertos Vamos a frenar un poquito Solamente una chispa nada más Para que el coche entre en la curva Y una vez que el coche ha entrado Accederamos a tope Aquí brindó un poco de milésimas Porque no entra tanto en el piano Pero bueno Está bien, se la curva igualmente Vamos a acelerar aquí en cuarta Accederamos aquí a tope Cambiamos de marcha a altas revoluciones No metemos a quinta La quinta no se mete Y ahora vamos a frenar Antes del 100 ¿Vale chicos? Porque hay que asegurar esta curva Esta curva creo que es la más importante de la vuelta Frenamos Metemos la segunda Vamos a meter tercera Tercera Y entramos Comiéndonos Todo el primer Vértice ¿Por qué? Porque no se puede tocar Ese volardo de mierda Que tenemos justamente delante No se puede tocar Entonces lo que tenemos que hacer Es entrar tan bien Que podamos salir bien de la segunda curva Sin tocarlo Es decir Así Justamente así Es perfecto ¿Vale? O sea De hecho no te puedes pegar más No te puedes pegar más al cuadrado O sea es así ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es eso Es frenar aquí Prontito Segunda marcha Frenamos pronto ¿Se puede frenar más tarde? Sí Pero eso es jugártela Entrar mal Y como entres mal Estás muerto Así que prefiero perder aquí una décima Para luego ganar tres Entonces frenamos aquí en tercera Aceleramos a tope Fíjate como vamos aquí a tope Ya en tercera Y en tercera Catapum Chin pum Sin tocar el Le volado Pero por un pelo ¿Eh? Y justamente aquí otra vez Entraremos en tercera Sin bajar a segunda Y en tercera marcha Aceleramos a tope Una vez pasemos Lo de la entrada De boxe de la derecha A tope Y aquí es donde vamos A acabar la vuelta Sin meter cuarta ¿Vale? Sin meter cuarta Un 2 21 1 Que nos coloca Sexto Del mundo Chicos Un pedazo de vuelto Esto es lo que pasaría Si en vez de pararme Cuando hago un 90 kilómetros Le doy El doble ¿No? 180 Le he montado el doble Hasta contra él Esta vuelta yo creo que es bastante Bastante buena Bastante Bastante buena Así que nada chicos Darle un pedazo de like Suscribiros para más Yo realmente Os voy a dejar aquí La vuelta completa Sin mi bot ¿Vale? Pero creo que lo he explicado Rapidín y bien Porque ya digo Me he dado más vueltas Ya la tengo más Memorizada Así que nada Os voy a dejar la vuelta completa Aquí chicos Para que le deis un vistacito Así que nada Darle un pedazo de la suspiro Para más Y os voy a resolver Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!